Nunca me quisiste tanto, también no tengo mi verso Y solo a ti me gustaron, lo digo porque obligarte A ti no te está costando Y a mi siempre hasta que fuimos, somos nuevos pasajeros Tú solamente jugando, y yo queriéndote en serio Pero así fueron las cosas, ya lo pasado, pasado De los errores se aprende y vaya a mí me hace enseñar